Gracias por acompañarnos, agradezco a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Gracias por acompañarme aquí la subsecretaria, mi compañera Ceci. Nuevo León está preparado con la suficiente cantidad de pruebas para detectar pacientes enfermos de COVID-19. La Secretaría de Salud cuenta con 15 mil pruebas, pruebas confirmatorias denominadas PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que son el gol estándar, son las autorizadas por COFEPRIS. Y los laboratorios privados del Estado, acabo de reunirme con ellos, nos van a proporcionar 30 mil pruebas más, pruebas de detección rápida, que estarán distribuidas en todo el área metropolitana, en 28 laboratorios que se van a denominar unidades de laboratorio COVID. Quiero decirles que tenemos más pruebas que las que han tenido algunos otros estados o países. Corea del Sur, en los primeros días, realizó 50 mil pruebas. Nosotros ya tenemos esas 50 mil pruebas y Corea del Sur tiene una población de habitantes de 51 millones. Nuevo León tiene un poquito más de 5 millones. Como se los he mencionado en otras ocasiones, no debemos bajar la guardia, debemos de seguir reforzando las medidas de prevención. Vamos a tener más casos, más casos de esta enfermedad. Algunos casos, algunos pacientes van a estar en situación de gravedad y algunos pueden fallecer. Y les voy a recordar, les he dicho que el 80% de los pacientes que presentan esta enfermedad presentan síntomas respiratorios leves, como dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, falta de apetito. Y solamente un 14% de estos pacientes, 14, 15%, presentan enfermedad grave, se complican con neumonía o pulmonía, que es lo mismo, que significa la inflamación de los pulmones, lo que hace que los pacientes tengan dificultad para tener oxígeno en su cuerpo. Y un 6% de esos pacientes pueden tener una enfermedad muy grave, que requieran cuidados intensivos. Y un 3% de los pacientes pueden fallecer si tienen alguna comorbilidad, es decir, alguna enfermedad agregada, como sobrepeso u obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del riñón, o cualquier otra enfermedad que afecte el sistema inmunológico, es decir, las defensas de nuestro organismo. Quiero presentarles, tienes aquí la diapositiva de los síntomas. Bueno, voy a presentarles los casos. Voy a irme directamente a los casos. El día de hoy, Nuevo León tiene 57 pacientes confirmados con esta enfermedad COVID-19. Ayer teníamos 52, tenemos 396 casos totales, 279 negativos y 60 sospechosos. Afortunadamente, hasta este momento no tenemos ninguna defunción. De esos 5 pacientes más que tenemos, 3 habitan en San Pedro, uno en Monterrey y uno en Guadalupe. En cuanto a los antecedentes de viaje que tienen estos pacientes, 2 viajaron a España, 2 a Estados Unidos y otro es un contacto, es decir, un paciente que estuvo en contacto con un caso positivo, un caso confirmado. 3 son del género masculino, del sexo masculino y 2 son pacientes femeninos. Los que viajaron a Estados Unidos, uno fue a Dakota y otro a Nueva York. Los otros 2 a España y, como les mencioné ahorita, un contacto. En cuanto a los pacientes que tenemos en Nuevo León, ¿a dónde han viajado? 24 pacientes viajaron a Estados Unidos, 17 a España, 9 contactos de pacientes que estuvieron en contacto con un caso confirmado, 2 en Inglaterra, 2 a Francia, 1 a Alemania, 1 a Holanda, 1 a Italia, 33 viven en San Pedro, 16 en Monterrey, 3 en Guadalupe, 2 en Apodaca, 2 en Santa Catarina y 1 en San Nicolás. Como ustedes se darán cuenta, ya tenemos casos en toda el área metropolitana. He estado en reunión permanente con el grupo de expertos para tratar de tener una información más confiable, dirigida a toda la población con un grupo de expertos en el Comité Estatal de Seguridad en Salud. Ayer en la noche, ya noche, estuvimos en contacto con varios infectólogos donde acordamos, vamos a tener relación con los médicos de Corea. Ya tenemos también contacto con los médicos de España, con los médicos de otros países, para a través de videoconferencias poder implementar estrategias que han funcionado en aquellos países. Tienes, bueno, déjenme comentarles en cuanto a los pacientes hospitalizados. Teníamos el día de ayer cuatro pacientes hospitalizados, hoy tenemos siete pacientes hospitalizados. Siete pacientes hospitalizados, de los cuales seis están en condiciones delicadas y un paciente en condición crítica o grave. Esta enfermedad puede presentarse en cualquier grupo de edad. Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, mujeres, hombres, ricos, pobres, cualquier persona se puede afectar de esta enfermedad. Es por eso que debemos guardar la sana distancia, seguir nosotros en nuestro hogar para no tener más casos. Pásenme la diapositiva de los síntomas, por favor. Les voy a presentar la anterior, es una información que salió publicada en una revista que se llama New England Journal of Medicine, una revista internacional del mes pasado, donde hicimos la traducción, ¿la que sigue? Pásamela. ¿Cuál es el porcentaje de los síntomas que presentan estos pacientes? Y como ustedes se darán cuenta, la gran mayoría de los pacientes presentan fiebre, alrededor de tres cuartas partes de los pacientes presentan tos, al 70% presenta fatiga, luego falta de apetito, dolor de músculo, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolor de garganta, escalofríos, congestión nasal, pero también se ha visto que 5% de los pacientes presentan vómito y un por ciento, uno de cada 100 pacientes puede tener diarrea. Tienes la siguiente diapositiva, la Academia Americana de Otorrinolaringología agregó otros síntomas, uno de ellos es la anosmia y otro es la disgeusia, que es trastornos en el olfato, no hueles bien cuando tienes esta enfermedad y al probar la comida, pues no le saca sabor a los alimentos. Son lo que han reportado los pacientes que han estado en contacto con este virus y que se enferman. Entonces, se han agregado estos síntomas. Pásame la siguiente, por favor. Y bueno, este es un video que quiero que le pongan atención, es un video muy ilustrativo, cómo estaban los diferentes países a través del primero de marzo, vean cómo estaba Corea del Sur en primer lugar y vean los casos de Italia, de Irán, de Alemania, de Francia y vean cómo estaba Estados Unidos. Ahí vamos en la fecha, el 4 de marzo, vean cómo estaba España. No hicieron las acciones de prevención adecuadas y fueron aumentando rápidamente, rápidamente los pacientes infectados. Vean cómo Italia pasó al primer lugar, Corea va disminuyendo los casos, Irán subió a segundo lugar, Estados Unidos va avanzando, España también avanzó, Corea del Sur los va disminuyendo. Vean cómo Italia sigue incrementando los casos, sube España a la tercera posición, la cuarta posición se encuentra Corea, baja a la quinta posición Corea, Estados Unidos va avanzando y sube dos posiciones, en el quinto lugar, Estados Unidos, España sube al segundo lugar, Estados Unidos en el tercer lugar, estamos en la fecha 21 de marzo, esta es información de la Organización Mundial de la Salud. El 22 de marzo, Italia en primer lugar, en el 24 de marzo, vean cómo Estados Unidos, y en la fecha del día de hoy, Estados Unidos en segundo lugar. Entonces, este video, explica muy bien, cómo los países, que han bajado la guardia, que no implementaron el distanciamiento social, o que se confiaron de que aquí no nos va a pasar nada, tenemos un sistema de salud muy sólido, se les salió de las manos el control de esta enfermedad. Entonces, aquí como les he dicho, vamos a tener más casos, claro, y seguramente Nuevo León va a ser el Estado con más número de casos de todo el país. Y eso por varias razones. Número uno, la gran movilidad que tiene la gente de Nuevo León, por el liderazgo económico que tiene nuestro Estado. Número dos, por el sistema tan sólido de vigilancia epidemiológica y los grandes hospitales públicos y privados que tenemos aquí en Nuevo León. Y número tres, porque nuestros vecinos, pues son de Estados Unidos. Entonces, vamos a tener mucho más casos. Estamos rastreándolos a ver dónde están para tratar de no tener un número desproporcionado de medidas de caso que nos sature los sistemas hospitalarios públicos y privados y que cuando acudamos a algún hospital por algún otro padecimiento, no exista una cama hospitalaria. Voy a ceder el micrófono a mi compañera Ceci para que les explique de qué está haciendo en el Instituto Santal de las Mujeres. Porque como les he dicho, cuando uno está encerrado en la casa y que tienes una costumbre de ser muy activo, pues genera problemas mentales, genera estrés, ansiedad, depresión, violencia familiar. Y por eso es que ha sido invitada aquí. Aprovecho, hace un momento tuvimos una reunión con los alcaldes. Todos ellos han mostrado una excelente cooperación con el gobierno del Estado para poder hacer un frente común contra esta pandemia. Posteriormente, tuvimos una reunión con los rectores, rectores de todas las universidades que también me han mostrado un apoyo total a un servidor y al gobernador, Jaime Rodríguez, para poder implementar estrategias más adelante, más adelante que la que han implementado otros países para contener el número de pacientes infectados. Y la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene una aplicación, una liga que se desarrolló en la Universidad Autónoma de Nuevo León a través del Facebook van a estar dando a todas las pacientes o pacientes que tengan alguna situación de trastorno mental, van a hacerlo a través del Facebook. A ver si ahorita me ponen ahí en la pantalla cómo lo pueden hacer, por favor. Gracias.